Vamos a ocupar candongas en acero de 3 centímetros, estas tienen un precio de $4,000 pesos. También vamos a estar ocupando cristales de murano en el número 4 en color vino tinto y también mostacilla número 10 en color vino tinto. Vamos también a ocupar mostacilla color dorado en el número 10. Para tejer vamos a estar ocupando nylon rígido de 0.2 y agujas regal del número 10. Para empezar vamos a tomar nuestra argolla y vamos a tomar 60 centímetros de hilo. Vamos a buscar la puntita y vamos a pasar acá. Vamos a hacer un nudito. Después vamos a recortar el nylon restante. Y vamos a ubicar este nudito en la parte de adentro de nuestro aro. Verifiquemos que esté bien. Y lo vamos a dejar acá a una distancia un poquito retirada donde termina nuestra candonga. Para empezar vamos a tomar una dorada, una vino tinto y una dorada. Nuestro hilo está saliendo por acá al frente, entonces vamos a introducir nuestra aguja acá en el centro del aro. Jalamos la aguja con nuestro nylon y ubicamos que nos queden así. Ahora debemos pasarte abajo hacia arriba por esta de color dorado que tenemos acá y jalamos. Ahora vamos a tomar una y una y vamos a pasar por el centro del aro, jalamos nuestro nylon, las ubicamos acá al lado de las anteriores y vamos a subir por el centro de la de color dorado. Y ajustamos. Y vamos a repetir, tomamos una y una, pasamos por el centro del aro, jalamos todo nuestro nylon y ahora vamos a subir por el centro de la de color dorado. Y ajustamos. Y ahora vamos a ubicar toda esta hasta llegar acá al frente de donde iniciamos. Miren acá ya terminé y traté de dejarlo acá como a la misma distancia, la verdad esto no tiene ninguna medida, solamente es como ustedes lo prefieran. Y aquí vamos a hacer un nudito para ya asegurar todo el tejido. Vamos a pasar la aguja por detrás de la de color vino tinto y vamos a jalar nuestro nylon. Apretamos acá muy bien y ahora vamos a cruzar nuestra aguja por la bolita que acabamos de formar. Y vamos a jalar. Y apretamos. Después vamos a recortar nuestro nylon restante. Para empezar a tejer la parte de afuera vamos a tomar 100 centímetros y también vamos a hacer un nudito aquí mismo donde hicimos para la primera parte. Vamos a introducir por acá la puntita de nuestro nylon. Y aquí es donde vamos a hacer los nuditos para asegurar el tejido de la parte de afuera. Una vez tengamos el nudito vamos a tomar 4 mostacillas y las vamos a pasar por este centro de acá. Jalamos todo nuestro nylon. Vamos a ubicar que nos queden 2 y 2. Y vamos a subir solamente por 2 mostacillas de abajo hacia arriba. Y nuevamente jalamos todo nuestro nylon. Aquí ajustamos muy bien. Vamos a tomar otras 2 y vamos a pasar también por acá abajo. Y vamos a ubicar solamente, se toman 4 al iniciar y después seguimos de 2 en 2. Así nos queda cuando ya completamos todo. Pasemos hasta donde empieza el tejido de la parte de adentro. Y ahora vamos a hacer otra hilera exactamente igual. Empezamos con 4. Vamos a pasar por este primero. y vamos a subir por el centro de 2. Vamos a tomar 2 y va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora debemos pasar la aguja por este nylon que tenemos acá. Jalamos y vamos a subir por el centro. Vamos a tomar de nuevo 2 y vamos a pasar por este nylon. Una vez completemos también la segunda hilera, vamos a tomar una de color dorado, un cristal y una de color dorado. Y vamos a contar 1, 2 y vamos a pasar por este nylon número 3 que tenemos aquí. Y debemos subir ahora por esta de color dorado. Y ajustamos. Ahora vamos a tomar 1 y 1, saltamos este y pasamos por el siguiente. Después vamos a subir por esta mostacilla. Gracias. Ese es el resultado final de nuestra candonga. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que la pueden hacer en otra combinación de colores, con un urano más pequeño o más grande. Todo depende como ustedes prefieran.